Ecomedios 1220 En Ecomedios AM 1220 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur Buenas tardes, una nueva salida al aire De Diplomacia, política y economía Estamos en AM 1220, Cadena Eco Para vernos y escucharnos, Ecomedios.com Bueno, realmente ya estamos en pleno verano Según los pronósticos vamos a tener un fin de semana Maravilloso La posibilidad de estar viajando De estar en el mar De disfrutar un poco del descanso Yo personalmente ya lo estoy evaluando Me parece que en febrero voy a descansar Porque se viene un año muy movidito Muy complicado Entonces uno tiene que tener las energías Suficientes para llevar el resto Realmente de los meses Hay tantas noticias Que realmente uno Empieza a analizar Y ya quiero dejar un poco el tema político Porque me ha llevado un tiempo tremendo Me he olvidado un poco de la economía De la diplomacia Y claro, el fragor de la lucha El entusiasmo Pero ahora está todo ya hecho Tenemos un mandato en ejecutivo por cuatro años Que esperemos que acierten con las medidas que están tomando En un momento muy difícil del país, del mundo Y uno se pregunta Y uno se pregunta hasta cuándo ¿Cierto? La incertidumbre Por eso a veces el tema de los partidos políticos Me parece que hay que dejarlo de lado Porque ya no hay partidos políticos realmente auténticos Sino cada uno está en un camino Donde hacen frente para amontonarse Inclusive, en mi opinión Ideológicamente Muchos de ellos están con otra posición Pero los días siguen corriendo Y el tema más grave hoy Es el de la inflación Yo pienso que son buenos todos los planes ¿Cierto? Tarjetas Apoyo Pero si no combatimos la inflación Esto no tiene cura Por eso yo siempre digo El quirófano Y parece que nadie quiere poner el quirófano Para seguir con esta rueda ¿Cierto? De sacar nuevos planes De abastecer Pero parece que nadie quiere buscar Donde está la enfermedad Y realmente empezar a curar 53% es una cifra que realmente uno Hoy se asusta En general y en promedio Hay productos que superaron el 80% El 90% Y yo me pregunto ¿Queremos reactivar el consumo? Donde los ingresos básicamente No han llegado ni al nivel de inflación Yo pienso que no hay que ser muy inteligente Y los que tenemos que ser inteligentes Somos nosotros Los que emitimos el voto Y no que nos lleven Nos engañen Sin plataforma Sin programa Porque todavía no tenemos Un programa económico Hacia donde vamos Podemos ir a la derecha A la izquierda Al centro Y las medidas que se están tomando Realmente son preocupantes Porque Ahora Nos han desplazado A nivel internacional Han colocado Brasil Porque no tenemos continuidad En la política internacional Entonces Es muy complejo el tema Y lo más grave Es que No pensamos en la patria No pensamos en la comunidad Y escuchamos cifras Porcentajes Anoche Hasta las 2 de la mañana Los vecinos de Nueva Pompeya Mandando mensajes A la comisaría Al ministerio Y yo me preguntaba ¿Hasta cuándo? Y esta mañana amanecimos Con los porcentajes ¿Cierto? De que Los motochorros Que han disminuido Que los homicidios Han disminuido Y siempre hablando En promedio Y yo le digo A los que toman Determinaciones ¿Cierto? Que que vayan A Nueva Pompeya Ayer los vecinos Yo realmente Me quedé muy preocupado Porque Desde la muerte De este chico Hace muy poquito En una zona Que realmente Es preocupante Y Y yo uso un término Que es la discriminación Y cuando hablo De discriminación Hablo entre el norte Y el sur Y también tienen Los dirigentes Temor de hablar De esto Los legisladores Los que están Dentro del ministerio Porque de última El comisario Recibe instrucciones No tiene poder De determinación En lo que se refiere A la cantidad De hombres Hace dos años Ingresaron 1.800 personas Y le entregaron Solamente No llegaron A 10 Ahora lo mismo Entonces va a llegar Un momento Que la gente Podríamos decir Deja de ser pasiva Porque esto no es Que si la hierba Aumentó el 10 O el 20% Si le sacaron El IVA Si no es un tema De vida o muerte Entonces me parece A mi que Definitivamente Hay que terminar Con el maquillaje Y realmente Empezar a buscar Soluciones Porque después Van a surgir Ideas nuevas Y esas ideas nuevas Van a empezar Con los derechos humanos Y yo todo Lo que digo Derechos humanos De quien Para quien Porque cuando uno Pierde un familiar Ya automáticamente Cambia su posición O sea que Hay temas Que vamos a empezar A desarrollarlos Profundamente Hoy iban a venir Dos o tres vecinos Cierto Y como No me daba el tiempo No sabía Que hoy iba a llegar Realmente No los invité Pero la semana que viene Voy a empezar a invitar Porque Hay que hablar De políticas Realmente Profundas Y no maquilladas No superficiales Entonces uno dice ¿Hasta cuándo? Voy a parar un poquito Y le voy a dar la bienvenida A mis compañeros Hola Luis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Un poco inflado Porque realmente Ayer eran Dos menos cuarto De la mañana Y realmente Los vecinos Preocupados Por todo lo que estaba Con tencimiento Y por suerte Ahora ya La comisaría Nos está informando Dónde están Haciendo procedimientos Y a qué hora Y en qué lugar Porque eso también Es responsabilidad De nosotros Los vecinos De participar Yo hace tres años Que voy yendo A las reuniones De los primeros jueves De cada mes Y escucho temas Que no aparecen En ningún periódico Y entonces uno Ya a esta altura De partidos No se atemoriza Pero es muy preocupante Y siempre llegamos Al mismo término Y la gente hoy Como no tiene soluciones No hace denuncia Y como no se denuncia Automáticamente Las estadísticas Es por lo que se denuncia Entonces me parece Que también eso Hay que empezar A modificar Si queremos Realmente Reactivar el tema Estamos avanzando Muy despacio Pero cuando se produce La muerte De un vecino De una persona Que ya no hay respeto Por la edad Porque normalmente Para ellos Los delincuentes Es mucho más sano Hablar Con la gente mayor Que son fácil No tienen resistencia Pero este tema De hace unos días De este chico De 18 años Cierto Que venía de ver A su novia Realmente matarlo Por un celular Es no tener Ningún tipo De valor Hola Pedro ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Horacio? La verdad que Coincido en algunas cosas De las que estás diciendo Ya sabemos Que en realidad El mayor flagelo A lo que lleva A este tipo De asesinatos O de robos O de delincuencia En estos casos Tiene que ver Muchas veces Con la droga ¿No? Ese es el verdadero Flagelo Que tenemos hoy Y vuelvo a decir Me parece bien Que los comisarios Se reúnan Con la gente De sus barrios De sus comunas Que las comisarías Estén abiertas Pero hay que hacer Incapié En que la cuestión De la seguridad No pasa solamente Por los policías Sino que pasa Por la justicia Porque yo veo Que habla mucho De más policías Más gendarmería Más esto Pero en todos lados Como pasa también En Rosario Que en lo que va del año Ya mataron En Santa Fe Perdón A más de 17 personas Por la cuestión Del narcotráfico Yo creo que acá Lo que falla Es la justicia Porque si la justicia Actuara bien Quizás no necesitas Tener un millón De policías Mil policías O diez mil policías O un policía Por cuadra Quizás Estando donde tienen Que estar Y con buenas cámaras Y buen equipamiento Nos ahorraríamos Bastante disgustos Y la gente Podría vivir Un poco más tranquila No, no De acuerdo Pero me parece a mí Que hay una falla Y yo insisto Entre el norte Y el sur Mirá que yo soy Un eterno caminante Porque a mí no me la cuentan Y yo veo En otras zonas Donde veo policía Y policía ¿Cierto? Y a cualquier hora Porque ahora Normalmente la policía La parte más débil Es de las diez de la noche Hasta las seis de la mañana Hay barrios Que es tierra de nadie Entonces Pero vas para otras zonas Entonces es continuado El tema ¿Cierto? Yo no sé Cómo se juega Todo eso Pero Ahí hay que Buscarle soluciones ¿Cierto? Y hay que sentirlo También Porque Realmente Los funcionarios Nos dan cifras Y todo un temario Me parece bárbaro Pero La realidad Son los que caminamos Y observamos Entonces uno no puede Estar debatiendo Porque acá en este país Nuestro país Debatimos Y parece que Estuvimos en contra Del otro ¿Cierto? En cualquier medida Que se tome O sea del gobierno Actual Del anterior Entonces si uno No está de acuerdo Automáticamente Es de la oposición Y sigue la grieta No sé Luis ¿Cómo lo ves vos? Bueno Es la tradición Política argentina ¿No? Hay que borrar Con el codo Lo que se escribió Con la mano Y con la mano Lo que se borró Con el codo Eso estoy hablando De los gobiernos Que van cambiando Que van modificando Estructuras políticas Como por ejemplo En materia de seguridad Hoy a la tarde Hay una reunión Más que importante Porque va a reunirse El gobernador De la provincia De Santa Fe Con Perotti Va a reunirse Con Frederic Que es la ministra De seguridad Una reunión Suficientemente importante Que puede proyectarse Al resto del país Pero haciendo foco En el lugar Donde Vos decías Que las noticias No aparecen En Santa Fe No solo aparecen Sino que desbordan Los diarios Ya prácticamente No hay manera De encontrarles Un lugar Para los crímenes Que hay Evidentemente Esto sucede En todos lados Pero Santa Fe Ha sido Sin duda Un lugar Bastante complicado Pero claro En tema de seguridad Tenemos que empezar A pensar Cuáles son Las medidas De repente Tenemos un secretario De seguridad Como Bernie Que dice Hay que utilizar Este sistema Y se pelea Con La idiosincrasia De una Ministra de seguridad Que dice Eso está Permido No usar Ese tipo De pistolas Usar Una sola bala En la recámara Que la policía Tiene que pedirle Permiso a los chorros Para poder llegar En fin La Argentina Es un país Que todavía No sabe Dónde está parado En materia De seguridad Porque no lo ha sido Nunca Ni siquiera Con la presencia De Bullrich Que parecía ser El cuco De De la De toda De toda De todo De todo Lo que tiene Que ver Con distintos Tipos De áreas Delincuencias Por ejemplo El narcotráfico El narcotráfico Se ha sentado En la Argentina Ha decidido Que Rosario Es su capital Y a partir De ese momento Vamos a empezar A observar Procedimientos Pero siempre Es un procedimiento Frente a tantos Que no se logran Como por ejemplo El avión este Que iba Con destino a Europa Si no me equivoco A los países A los países bajos Que tenía Una enorme cantidad Es un avión de carga Que tenía Una enorme cantidad De cocaína Y otro tipo De drogas sintéticas Es decir Estamos hablando De que la Argentina Empezó a distribuir Si la Argentina Empezó a distribuir No nos debe Llamar la atención Que las mafias Comiencen a instalarse Y comiencen a matar ¿No? Porque además A mí me ha tocado Por ejemplo ¿No? Humildemente Estar haciendo Algunos Notas vinculadas Con la juventud Que está desprotegida ¿No? A la cual no culpo Pero está desprotegida Y al estar desprotegida Buscan inmediatamente Refugio en lo más fácil Lo más fácil que es Un señor que viene Y le dice Tomá esta pastilla Tomá este paco Tomá esto Y la conciencia Comienza a perderse Comienza a perderse El sentido de la vida Pero también El respeto A la vida de los demás Por eso Antes Cuando uno decía Uy antes Mirabas a un policial Y tenías respeto Ahora Es todo al revés Las víctimas principales Pueden llegar a ser Un policía O un civil Si no se cambia La médula espinal Que tiene El sistema De seguridad De la República Argentina Jurídico Y en esto coincido Con Pedro Si no se cambia El sistema El sistema jurídico Operacional Frente al delito Estamos listos Pero vos fijate Que este avión No es que había Un seguimiento Lo ubicaron De casualidad Por eso te digo Es uno Y cuantos más hubo Que no encontraron Por eso O sea que Realmente Uno tiene que pensar Cuáles son Las medidas Preventivas De todo este temario Porque esto Si realmente Para eso Se necesita Lo que acabamos De decir Todo un sistema jurídico Que funcione Digamos Acorde a los sistemas De seguridad Y viceversa Y esto significa También inteligencia Inteligencia criminal En este caso No, yo Mirá Me recuerdo Ahora estamos viendo El tema de México ¿No? Y yo estuve en México Con varias oportunidades Y uno miraba Allá El tema De los carteles ¿Cierto? El cartel de Sinaloa El cartel de esto De Juárez Y Y la Argentina Todavía no No había Pero tenemos Una jaula de los monos Si Esto de ¿Vos sabés qué? Esto de Rosario Esto de Rosario Me hace recordar En la época De De la Chicago ¿Cierto? Hace más de 100 años En esa misma zona ¿Cierto? Bueno, siempre la asociaron A Chicago La pequeña Chicago De Rosario ¿No? Con Chicho Grande Y Chicho Chico Y todo este tema Y yo decía Recordaba con la película La mafia Y todo un temario ¿No? Y yo digo Esta gente Tomaron todo Directamente Y vos decís ¿Y cómo Cómo Podés frenarlo esto? Porque para que Todas estas personas Estuvieran nuevamente O vinieran a Argentina Es porque Fallan los controles ¿Correcto? Porque realmente El dinero Compra voluntades ¿Cuánto dinero De la campaña Proviene de ahí? ¿Cuántos Que querrán Ser gobernador Que querrán Ser presidente O querrán Fueron tentados Por esta gente? Había un filósofo Que decía Que para hacer política Hay que tener dinero Y están los que Si el dinero Vienen por arriba A las mesas Por abajo O no la proceden Ya los toman Porque si no Esta gente No puede De ninguna manera Seguir creciendo Pero lo más grave Que esta gente No tiene escrúpulos En eliminar a una persona Porque ellos Tienen objetivos Pero eso también Tiene mucho que ver Con lo que es El efecto droga Y el efecto droga A lo mejor No en el momento Sino lo que Ha sido La droga En un individuo Va generando Una destrucción Importante De los conceptos De autodestrucción Va cambiando La idiosincrasia Del individuo A pesar de que En ese momento Estés en etapa De rehabilitación O personalmente No una rehabilitación Real Sino una rehabilitación Porque no tiene Droga en ese momento No hay nada peor Que un drogadicto Que no tiene drogas En ese momento No, pero aparte Esto Por la juventud Vos sos un hombre joven ¿Cierto? Y gente mucho más joven Que vos Que terminó Su escuela secundaria No consigues Un tema laboral Quiere consumir Y se tientan ¿Cierto? Porque a veces Uno no tiene Tiene una estructura familiar Que lo contenga Y las calles Las malas compañías El dinero fácil ¿Cierto? Que inclusive En un momento Estaban reclutando A los jubilados ¿Cierto? O sea Para que Cumpla una función Dentro de ese organigrama De hecho Vos Que le decís ahora A los jubilados Me acuerdo Que en su momento Había una banda En Pilar Que al final Los detuvieron Que utilizaba justamente A los jubilados Porque Les prestaban el nombre Sobre todo Y tenían las cocinas De cocaína Y demás Y demás Ahí Claro Un jubilado Después de los 70 años Tiene prisión domiciliaria Entonces para ellos Era mucho más sencillo Y la cara que iba a presa En todo caso Era el jubilado Y bueno Ha pasado de esa manera Pero Lo que vos decís También con la juventud Tiene que ver también No solamente Más allá Del problema del empleo Sino que Uno como joven O sea Los jóvenes Hoy terminan la secundaria Como vos bien decís Y no ven una perspectiva De futuro En la época de ustedes Por ahí Con esfuerzo y demás Uno podía decir Bueno Puedo hacer esto Dedicarme a esto O a lo otro Y veían por ahí Un futuro Que podían tener un futuro Hoy por hoy Falta de oportunidad Exactamente Hoy por hoy Uno como joven Lo digo Porque a mí me ha pasado En su momento Antes de ver Que estudiaba O que quería hacer De mi vida Era Mi pensamiento era Independientemente De que hagan lo que haga Esforzándome y demás ¿Podré tener un futuro En este país? No sé Y eso es lo que a muchos Les pasa Y buscan la salida fácil Como es O consumir O vender droga O distribuir Que es el camino sencillo A la plata Y a lo que hoy Llaman éxito Yo ya digo Que soy antiguo Pero te habrá pasado A vos Luis también Cuando terminamos El quinto año Te hablo Año 1962 ¿Cierto? Venían las empresas A la escuela secundaria A la nuestra Como Quimbe González ¿Cierto? A reclutar gente Y algunos lo llevan A Price Waterhouse Para auditoría Eso pasa ¿Pero sabés dónde pasa eso? En las escuelas De alto nivel En las carísimas Bueno En las otras no pasa Pero ¿Por qué? Entonces ¿A dónde vamos? Vamos a que El nivel educativo En la República Argentina Está underground Está por debajo De los niveles De lo que se necesita Para una sociedad moderna Entonces hay que Luchar y volver Yo recuerdo Que venía Inclusive Te digo más Me estoy acordando ahora Aparte de las empresas Venían Las fuerzas El ejército Esto Para que uno Se enganchara después Con todo este temario ¿No? Y había posibilidades Te hablo de Mil veces Ojo El ejército Sigue yendo Yo cuando estaba En la secundaria Que estudiaba En el Sarmiento Que está en la calle Libertad Venían Dos veces al año Tanto la Marina Como el ejército Para ver si alguien Quería sumarse A la fuerza Porque ellos Después Ahora le llaman Benca rentada ¿No? Que te contratan Tres, seis meses Y yo me recuerdo De esto O sea que Había posibilidades Entonces voy a decir La pucha Y ahora Es lo que dice Luis Ahora se van a Escuela de otro nivel Entonces automáticamente Nosotros ¿Cierto? Como digo Los del pueblo O sea el que no puede pagar Digámoslo Salvo las excepciones Es decir Los que por criterio personal Por actitud O a lo mejor Por un chispazo inteligente Pueden llegar a decir No Yo me revelo A esta situación Que estoy viviendo Y se proponen esto Hay gente que es así No, no No metamos todos En la misma bolsa Pero Las generales de la ley ¿No? Uno tiene que comprender Que la educación Tiene problemas estructurales Desde el que enseña Hasta el que aprende Desde lo edilicio Hasta los propios planes de estudio Todo esto Es un compendio De situaciones Que hay que tratar De resolverlas Y no hay una política Definida En este sentido Exactamente Es que volvemos A lo que dice Horacio Siempre El problema argentino Es que eternamente Siempre hay igual No tenemos Política de Estado Ni en educación Ni en seguridad Ni en salud No existe la prevención Entonces así Gobierne quien gobierne No vamos a ningún lado Pedro Nos sentamos en nuestra historia Y como sabemos perfectamente bien Quienes somos de otra generación Que nuestros padres Nos decían La Argentina Fue en su momento Un faro Donde todo el mundo veía Que había escuelas secundarias Brillantes Donde había universidades Que sobresalían Donde había trabajo Para todo Donde había industrias Y de repente Nos sentamos en eso Y nos olvidamos Que el tiempo pasa Y que además De que pasa Yo tengo una suerte Bárbara Tengo un programa De televisión No es que estoy Haciendo una Publicidad Así te vemos Es un programa En metro Que ¿Sabes a qué me dedico? Me dedico A llevar A los jóvenes A los jóvenes Que tienen nuevos Emprendimientos Que bueno Solo de eso Se trata el programa Sí, sí Muy bueno Y les puedo asegurar Que hay Un esquema De cerebros En la República Argentina Que vale la pena Que son increíbles Que tienen una creatividad Reconocida internacionalmente Y además Trascienden las fronteras De una manera brutal Ahora ¿Cómo fueron educados? Y bueno Ahí está el tema ¿No? Fueron educados Seguramente En colegios muy interesantes Que se dedicaban A la educación Mucho más Que a otras cosas Pero la culpa No la tienen Ni los maestros Ni las instituciones Ni los alumnos La culpa La tienen Las políticas de Estado Totalmente Vos sabés que Yo confirmo Lo que decís Yo me recuerdo Cuando yo De Nueva Pompeya Iba a la facultad Teniendo 18 17 años Y me tenía que ir A la facultad Y yo decía Es económica Y esos días De lluvia Tremendos Yo cuando pasaba De Pompeya Al Parque de los Patricios Y yo decía ¿Y por qué no Perder una universidad Acá A una facultad Que me tuvo que ir Hasta allá No, no Viste Con un sentido común Independientemente Que yo era vago Para viajar Pero vamos Para Y lo que decís Vos hoy En Parque de los Patricios Que está En el distrito Tecnológico Hay cerebros Hay de chicos Muy jóvenes Y vos decís Que yo pongo Re contento Porque ya hay universidades Ya hay facultades ¿Cierto? Serán anexos Hay dos que están construyendo Que una de Que es la Universidad El Salvador Bueno, lo que hay que tratar Es que se incluya La sociedad En esas nuevas universidades Es decir Con un llamado Que sea atractivo Y con planes de estudio Que sean modernos ¿No? Que no se vayan En el tiempo En cosas que no son Tal vez Sino que sean Muy específicos Vos sabés que Lo que decís Vos yo lo confirmé Recuerdo Vos por ejemplo Una carrera universitaria Tienes 30 materias 36 Depende de la carrera Claro Bueno O sea que si vos no la terminás No tenés ningún título Y deben ser Títulos intermedios ¿No? Yo se le decía A un profesor Le digo Escuchame Existen pero no están promocionadas Entonces yo le digo Escuchame Todo lo que me explicás vos Que yo realmente Para aprobar la materia Lo voy a decir Y todo un temario No sería bueno Más que estamos En ciencias Económicas Hagamos temas puntuales ¿Cierto? Para buscar Yo tenía un profesor Que después fue El decano De la universidad Shuberoff Me acuerdo Y aparte Los días que nos tomaban Los parciales Él decía Muchachos Yo le doy el título Me voy a fumar un cigarrillo En aquel momento Se podía afuera No se copien Quiero que ustedes aprendan Los que quieren sacar Un libro Que lo saquen Porque yo me voy a dar cuenta Si copiaron textualmente Lo que dice el libro O le dieron otra forma Pero el tema Que me quedó Siempre pendiente Es las carreras Intermedias Pero vos por ejemplo ¿No? En ciencias económicas Me di cuenta Con tantas materias Después distintas orientaciones Jurídicas A mí por ejemplo Me di cuenta Que a mí me encantaban Los temas jurídicos ¿Cierto? No solamente en economía Que es Derecho comercial Quiebra Todo un temario O si no La parte matemática En la parte matemática Yo decía Toda esta fórmula Que me están enseñando Y esto Dentro de diez años Me voy a acordar Me voy a No sé si me comprendan Sí, sí Entonces Hacer carreras Más cortas Que tengan salida laboral Yo en ese sentido Coincido con vos Pero le agregaría algo Sí, sí Estamos Vos le diste como ejemplo Una carrera De tipo Más bien Humanística Sí, sí La realidad del mundo Esta realidad Está pidiendo Carreras técnicas Hoy en día Y esto es para sacarse El sombrero Ante la juventud Tienen un cerebro Que está aplicado A la tecnología De tal manera Que yo los admiro Tengo hijos varones Tengo nietos varones Y son Es impresionante El nivel que tienen Los más jóvenes De poder meterse Inmiscuirse En el mundo De la tecnología Que en definitiva Es la que va a tener Las reglas futuras Esta gente Que yo te decía En los programas estos Casi todos Vos alguna vez Viste por primera vez Televisión Y dijiste ¿Qué hay acá adentro? ¿No? Bueno Lo mismo pensamos nosotros De la tecnología Ahora ¿Cómo lo hacen? Y sin embargo Para un joven Es algo muy común Muy normal Muy desarrollable Y lo pueden llegar a ser Aplicado a cualquier Trabajo Que la sociedad Moderna Y futura Necesita Pensemos en eso Pensemos en esa Argentina Y seguramente Vamos a empezar A modificar Los planes de estudio A partir de una cuestión Más moderna Y más inteligente Tendríamos que tener Otro nivel de dirigente Con objetivos Por supuesto Eso es la base Y no ponerse La camiseta Del partido A, B, O, C Acá nosotros Que queremos Promocionar Total Promocionar A los chicos Que quieren Y que desean Salir para adelante Con esto que vos decís Las carreras cortas Y de ahí lanzarse A carreras más importantes Pero Todo un esquema De educación Que sea realmente Importante Y que además De las herramientas Para trabajar En una Argentina Que va a necesitar eso Porque nos estamos quedando Como trogloditas Dentro de un mundo Que crece violentamente Y crece dinámicamente Y nos vamos a quedar Y nos estamos quedando Yo te hablo de 50 años atrás ¿Cierto? El primer viaje que hice a México Lo tengo clarito Y cuando llegué a la Argentina Preguntaba No, me estaba metido En muchos temas ¿Por qué no hay un ministerio De turismo Nacional, no? Porque realmente Yo vivía en el turismo Y yo vivía Con la Argentina Con los climas que tiene En los lugares Entonces ahí Me doy cuenta Que no tenemos El nivel de dirigente Que necesitamos Vos fíjate Si empezás a evaluar En cada cargo El currículum De cada uno ¿Cierto? El otro día Nombraron de director Del Banco Nación A una persona Que nada que ver Entonces vos Si empezás a evaluar esto Y bueno Esto no tiene el curro Eso está pasando En todas las áreas Porque están dando Cargos políticos No es una crítica Es simplemente Una observación Están dando cargos políticos A personas Que tendrían que tener La responsabilidad técnica De poder estar a cargo De los ministerios Que están Sobre todo Los ministerios más técnicos Ciencia y tecnología Etcétera Etcétera Y están Ayer estuve con uno De los ingenieros Una de las ingenieras En realidad Que está participando De esto Y quien está al frente No voy a dar nombres Ni nada Pero si se me escapa Es Caban 10 Recurre A los ingenieros Está bien que lo haga Es un cargo político Pero recurre A los ingenieros Para poder desarrollar Una política Ojalá lo hagan Esperamos todos Que lo hagan Sería ideal O sea que Por colaborar Con un partido político Tener la camiseta De ese partido político No te da La autoridad No Que ese hombre Ocupe Por eso digo Es muy difícil En la Argentina Muy difícil Después vamos a charlar Sobre la famosa Tarjeta Que se va a lanzar ahora Vamos a ir a un corte Y continuamos Vamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSalud.gov.ar RNMP 1336 Minuto de Puro Branding Viaja para Mar de Plata ¿Sabes por qué? Porque La Feliz Sigue siendo el lugar preferido Para las marcas Para activar y comunicar Sus acciones En este caso Quien toma la aposta ¿Sabes quién es? Es Alcatel Quien piensa en el mercado Adolescente Y tiene a punto de caramelo Dos eventos grosos Para los pibes Con mucha mucha música El sábado 18 de enero A las 12 de la noche Se presentan Dalex y Kazú De la mano de Alcatel En Brutal Dicen que Brutal Es una de las mejores Fiestas de música latina Urbana en Ibiza Y bueno Que ya tiene su edición Acá en Mar de Plata Bueno Dalex va a estar por primera vez En Mar de Plata Bueno Kazú es la reina del trap Bueno Alcatel ya te está invitando A que disfrutes Este sábado en Mar de Plata De estos dos Grandes exponentes Del trap Ojo Y el 8 de febrero Y el 8 de febrero También hay acción Pero eso Para más adelante Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Elegí Las clases que quieras En un FIT Vamos a cuidarte En un FIT Venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios Invertimos en Educación Acompañamos el crecimiento de pymes Grandes empresas Y el desarrollo internacional Comercio y Servicio Argentino para Crecer Cámara Argentina de Comercio y Servicios Centro Médico Especializado en Alergia Nasal Director o Profesor Doctor Miguel A. Lacour Tratamiento Integral Combinado Otorrino más Alergia Procedimientos no invasivos Láser Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico Perfecciona la cirugía plástica facial Y la medicina estética anti-aging Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial Centro Médico Especializado en Alergia Nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4 812 6122 o 5238 0045 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía VA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía VA en el chat de la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147 ¡Vamos, Buenos Aires! Continuamos en Diplomacia Política y Economía Estamos en AM 1020 Cadena Eco Era una tarde primaveral Realmente tendríamos que hacer este programa de De la Costa Si Dios quiere lo vamos a hacer en algún momento Cierto, cambió un programa antes que se transmitía de la costa ¿Viste? Como ateico Y uno realmente se da cuenta Que necesita descanso, ¿no? Y estoy evaluando A ver si descansamos en febrero Porque acá en la emisora La mayoría de los programas En enero se tomaron su descanso Y uno viene con el empuje de diciembre Y sigue continuado Así que vamos a evaluar ahora En los próximos días Si frenamos un poco por lo que decía anteriormente ¿Qué te iba a comentar? El tema de la inflación ¿A vos no te preocupa, Pedro? A mí la verdad me preocupa un montón Y de hecho voy a dar un dato Es la inflación más alta en los últimos 28 años Yo nací en el 91 Así que imaginate Cuando yo veo esa noticia Digo, qué loco O sea, no puede ser A ver, tan malo tenés que ser En cuanto a política económica Para llegar a esto Un 53,4% de inflación Es una barbaridad, Horacio Es lo que te decía anteriormente Seguimos con los analgésicos No profundizamos Yo te escucho ahora que vos naciste en el 91, ¿cierto? Con Carlos I naciste vos Tal cual En ese momento yo no sé si ya Realmente veníamos de la locura De la hiperinflación Que fue en el 88, 89 ¿Cierto? Es un país muy pendular Yo nací en la época de Juan Domingo, ¿no? Te digo, en aquella época Y uno empieza a analizar En 75 años, ¿correcto? ¿No le pudieron encontrar la vuelta? Porque la vuelta Se logra A largo plazo En política de Estado Yo el otro día miraba Los distintos países Cómo combatieron la inflación Y no fue de la mañana a la noche Si vos al pueblo, ¿cierto? Y dice, señores Les puedo asegurar que en 5 años O en 6 años Vamos a la normalidad Yo pienso que hay que aceptarlo Sea del partido A, B o C Entonces, eso es lo que realmente Tenemos que mejorar Porque si no, seguimos con este temario 54 Ya están pronosticando Para el año próximo 40, 45 Y acá cuando pronostican algo Ya tenemos temor Porque mi pregunta es Y vuelvo al principio Nuestros queridos abuelos Jubilados, pensionados Automáticamente Analizan Más del 80% El incremento de los medicamentos El ingreso de ellos Cada vez se va achatando Y me pregunta es La esperanza de vida Con este ritmo Va a disminuir Debe crecer Porque vos La esperanza de vida Con medicamentos En un momento Era de 50 60 70 Y yo digo Hay personas de 80 De 90 y de 100 Pero si no te alimentás bien Punto número uno No vas a tu médico No tomás los medicamentos Que te recetan En los tiempos Que son necesarios Y la salud se resiente Yo realmente A veces digo Estoy hablando en el desierto ¿Viste? Cuando uno habla en el desierto A veces los vientos Van y vienen Pero yo me doy cuenta Que tengo un dicho Si un día Lo repito a menudo Que no todos Están en el mismo lugar Por el mismo motivo ¿Cierto? Pero yo te digo Esta inflación Después como dijiste De 28 años En diciembre Los precios subieron 3.7 Y con este acumulado Casi de 54 Ahora mi pregunta es Mi pregunta es ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el plan Antifluenciar horario? No lo hay Entonces automáticamente Si vos pones Todo eso sobre una mesa Y decís La empresa ¿Qué medida hay que tomar? La empresa A La empresa B La empresa C Hay algo que está fallando Pero nadie quiere tomar El bisturí Y buscar soluciones definitivas Creo que tenemos una comunicación ¿Hola? Hola Horacio Carlos Trabulti ¿Cómo estás? Ah bien Buen año Realmente Buen año La primera salida al aire De este año Donde realmente Siempre nos gusta Entrevistarte Porque Nos ilustras En muchos temas ¿No? Y el motivo Me he llamado En principio Era Ayer estuve leyendo Lo que está pasando En el hospital Piñeiro ¿No? Y realmente Me indignó mucho ¿Por qué no nos clarificás Cómo se inició Cuál es la situación actual Y cuál es el comportamiento Del director del hospital? Bueno Lo que sucedió En el hospital Piñeiro Parmenio Piñeiro Que está ahí En el Bajo Flores En la clase Varela Al 1300 Es lo siguiente El director Nuevo director Porque el director Anterior Por distintas irregularidades Fue desplazado Irregularidades muy fuertes Fue desplazado Y el nuevo director Daniel Rivero Le sugirió A una artista Lissette Feider Que hiciera Unos murales En el hospital Esta artista Le pasó Los bocetos Y realizó En lo que es El pabellón De maternidad Tres Obras de arte Dos En lo que son El pabellón En la parte externa Y uno En la parte interna En la parte externa Había Un niño por nacer Con todo un Flores Una cosa muy Muy linda Y había Una mujer embarazada Con su niño En el vientre Estamos hablando Pabellón De maternidad Y que podemos Encontrar En maternidad Que no sea Una mujer embarazada Un niño por nacer O un bebé Entonces Se hicieron Estos murales Murales de tres metros Murales grandes Que tardaron Una semana En realizarse El hospital Le puso Los andamios Le facilitó El tiempo Para poder hacerlo Se consiguieron Las donaciones De la pintura Realmente Todo correcto Se terminó La obra En la página Oficial Del hospital Se agradeció Al artista Las obras De arte Realizadas Y por arte De magia A los tres días Aproximadamente Empieza un conflicto Dentro del hospital Donde Un minúsculo Grupo Denominado Este verde Planteó Que las imágenes Del niño Por nacer Y de la mujer Embarazada Con su niño En el vientre Generaban Cuestiones De sensibilidad Que afectaban A las mujeres Que se acercaban Al pabezón De maternidad Y eso debía Sacarse Porque era agresivo Contra las mujeres Que iban A la maternidad Una cosa de locos Realmente una cosa de locos Estos grupos Verdes Recordemos Que son los Que están A favor del aborto Entonces Un hospital En vez de pensarlo Para dar vida Esa gente Lo quiere pensar Para generar muertos Esto evidentemente Asustó al director Y el director Inmediatamente Mandó a tapar Con madera Los murales Y acá se abre Toda una cuestión De confrontación Donde el gobierno De la ciudad No tenía nada Que ver Y este director Con su incapacidad Le generó Un problema Que hoy Significa Que los grupos Celestes Provida Están Movilizándose Para exigir Que se respete La libertad De expresión Y que nuevamente Los murales Estén Colocados En el hospital Como estaban Durante el mes De diciembre Alguna pregunta Para Estoy claro Los hospitales De la ciudad Dependen Del gobierno De la ciudad ¿Cierto? Dependen Del gobierno De la ciudad Pero el director La máxima autoridad Del hospital Y es el que decide Lo que va Y lo que no va Lo que sucede Dentro del hospital Pero no tiene Una autoridad Superior En este caso Y es el ministro De salud Claro Me parece Ahí está el tema Porque realmente Lo que pasa Que al ministro De salud Recién ahora Están llegando Las actuaciones Pero ayer sucedió Otro hecho Novedoso Que demuestra La actitud De incompetencia De esta gente Grupos Pro Vida Estaban repartiendo Volantes Escuchiendo La reinstalación De estos murales Es decir Que se saque El tapeado Que tienen encima Para que la gente Pueda apreciar La belleza De estos murales Y un médico Que se identificó Como jefe de día Llamó al 911 Haciendo una falsa denuncia Que había agresión Dentro del hospital Y trató de apretar De presionar A los grupos Pro Vida Para que se vayan Es tremendo Llegó la policía Actuó correctamente La policía Y luego de hacer La consulta Con el fiscal De turno El fiscal ordenó No adoptar Ningún temperamento Y los militantes Pro Vida Pudieron retirarse A sus hogares Pero fíjense Y sigue tapeado todavía Hay impedimento A la libertad de expresión Sino que también Están utilizando Formas de apretar A la gente Para que no se exprese En el hospital Eso es tremendo En un momento De democracia En un momento Donde hablamos De derechos humanos ¿Cierto? Realmente Es muy preocupante Carlos Voy a aprovechar ¿Cómo estás viendo Hoy El tema De la inseguridad ¿Cierto? En general Sé que hoy Realmente El jefe de gobierno Expuso Dio porcentaje Pero ¿Cómo lo estás viendo Vos? Con tu óptica ¿No? A ver A nivel porcentaje Es evidente Que la ciudad De Buenos Aires Una isla Dentro del resto Del país No hay duda Que de la general Paz Hacia adentro La seguridad Es mucho más importante Que en el resto Del país Se han hecho Muchas cosas Acá en la ciudad Para lograr La seguridad De los vecinos Ahora Todo lo que se hace Nunca es suficiente Y es evidente Que cuando a uno Directamente le pasa Algo Para él Ya no hay Seguridad Y habiendo vecinos Porque el delito Se va perfeccionando Día a día Y faltan Respuestas Tenemos problemas También en la ciudad Con la confrontación De los sectores Que están a cargo Del gobierno nacional En los lugares Donde está la prefectura Por ejemplo Que depende directamente Del Ministerio De Seguridad De la Nación Estamos viendo Que hay algunos Cambios En su actuar Producto De la nueva ideología Que lleva adelante Este gobierno Donde realmente Los delincuentes Son productos De la pobreza Y la sociedad Es la que está En deuda Con los delincuentes Y no los delincuentes En deuda Con los damnificados Te cuento algo Entonces cuando hay Una visión ideológica Tan distinta Vemos que las acciones Que toman Son mucho más permisivas Y entonces Se está surgiendo En los barrios Del sur de la ciudad Los barrios carenciados Normalmente Donde La prefectura Fundamentalmente Está Al frente De la seguridad Que se han Distendido Los controles Y hay mayor Permisibilidad Nuevamente El delito Empezó A tomar Fuerza Ayer te cuento La ciudad Está dedicado La comunidad Hace lo que puede Hay una intención Muy fuerte De frenar Todo esto Pero bueno Hay un problema De competencia De fuerzas Así que bueno Ojalá Se pueda Se pueda solucionar Esto Que creo que Hoy por hoy Lo más grave Que vivimos Los vecinos De la ciudad De Buenos Aires Esta confrontación De dos pensamientos Distintos De cómo Afrontar El tema De la seguridad Nos va a perjudicar A los vecinos Vos también Sos de la comuna Cuatro Como soy yo Y ayer Hasta las dos De la mañana Los vecinos Estuvieron con el Whatsapp Cierto Por todo lo que Está ocurriendo Y realmente Es bastante Preocupante Vamos a pedirle Seguramente Una reunión Al ministro Cierto Sería bueno Que también Nos acompañe Al ministro De seguridad A Diego Santilli Cierto A ver de qué manera Podemos nosotros Tratar de Explicarle A ellos Que hay una Yo no digo Discriminación Entre el norte Y el sur ¿Viste? Pero el tema Es bastante Bastante Grave Desde que La muerte De este chico Hace pocos días Entonces está todo Realmente El barrio Como Muy Muy Preocupado Y donde Realmente Muchas personas No hacen las denuncias Entonces Eso también Hay que explicarles Que deben Hacer las denuncias Porque si no Directamente Esa zona Queda virgen Y yo ¿Sabes qué pensaba? Yo no soy Experto en esto Un poco Básicamente Te digo En Nueva Pumpella Que tiene una cantidad De habitantes Tremendo Generar Otra nueva comisaría Para dividirlo Porque Fíjate que esto Arranca De De la De la Zabaleta Hasta la Que está El tema Hay que ver Si cuenta La ciudad Con personal Como para poder Reemplazar A este personal De prefectura Ojalá que no le saquen Nosotros estamos Exigiendo Inclusive Está publicándose En el periódico El Faro del Sur Que deben sacar Prefectura Y que tal vería Deben permanecer Y debe incrementarse El número De las fuerzas federales Porque si no Debilitan Y si se dividen El problema Horacio No es la cantidad De gente Sino Quien maneja A estas Autoridades De seguridad Porque Si el concepto Es como hablábamos Antes De que La sociedad Tiene la culpa Por la pobreza Que genera delincuentes Lo están viendo De esa manera Evidentemente La distensión En el control De seguridad Que llevan adelante Las fuerzas federales Perjudica A los vecinos De la ciudad El tema es este Nosotros necesitamos Una ministra De seguridad A nivel nacional Que entienda Que la seguridad No puede distenderse Y dejar zonas liberadas Como están trabajando En este momento Yo pienso que Debe haber una política De estado integral Inclusive Me preocupa mucho Este tema Entre el ministro De seguridad De la provincia Y de la nación Con Bernie ¿Y por qué se peleó Bernie Con la ministra De seguridad de la nación Y discutieron Pero precisamente Por lo que te estoy diciendo Este es el problema Es grave Esto lo está sufriendo La reta en carne propia Lo estamos sufriendo Los vecinos Nosotros como porteños Queremos que realmente Esa quita De los 31.500 millones No lo saque Porque esto también Va a traer complicaciones Para nosotros Porque no es solamente La capital federal O Buenos Aires Con 3 millones De habitantes Sino los 3 millones Que entra y sale Todos los días Bueno Yo precisamente Vos dices en la tecla Yo creo que Si esta quita Se concreta La ciudad Debiera Todos los servicios Públicos Que se atiende En la ciudad De Buenos Aires En los hospitales Inclusive En los hospitales También Porque es un tema Muy complejo Empezar a cobrar Todo Arancelarlo Usted vive en la provincia De Buenos Aires Perfecto El arancel es tanto Si no, pero aquí En la provincia De Buenos Aires Y los turques Vienen de otros países También Directamente al país De origen ¿Cierto? Por eso Hay que empezar A ponerse fuerte En ese tipo de cosas Carlos Si quieren a nivel nacional Sacar la coparticipación Que aparte De una coparticipación Irrisoria Porque nosotros Generamos Un 25% De la coparticipación Que se distribuye En todo el país Y nos dan El 3,5 Así que Más se sabe Que el porcentaje Que nos dan Es mínimo Si todavía Nos quieren sacar Y bueno Empecemos nosotros Arancelar Y cobrar A chicos Que no son De la ciudad Bueno Es una buena alternativa Carlos Te agradezco mucho De la primera salida De este año Seguramente Vamos a hacer Algunos proyectos Para nuestra Comuna 4 Como vecino De la Comuna 4 A ver si realmente Las autoridades Que la que toman Determinaciones Te agradezco mucho Y buen fin de semana Igualmente Un fuerte abrazo Para todos Gracias Estaba leyendo Un mensaje De la Cámara Argentina de Comercio Que solicita La postergación Por 6 meses Desde su retiro De circulación De los papeles De 5 pesos O sea Hoy los 5 pesos Y se lo están dando Realmente a los mozos De propina Con el valor Que se fueron los cafés Y todo este temario Están pidiendo Vos sabés que Esto mismo Que estoy leyendo ahora Yo lo he escrito Yo lo he escrito En el periódico Que realmente Lo posterguen Por lo menos Hasta la finalización Del primer semestre Porque realmente El otro tema Que nos preocupa Es la disminución De la cantidad De trabajadores privados Registrados La baja Llega casi al 2% Interanual ¿Cierto? Esto Me refiero Empleado legal No te hablo De lo que no está En la legalidad El programa Se está terminando Pedro Siempre Vos realmente Espero que Capitalices Todas estas experiencias Tanto de Luis Como mía Para que cuando toques Así será Cuando vos tomes La determinación Porque vos sos Un hombre joven Y realmente Estés en nuestros En nuestras decisiones Te puedas equivocar Lo menos posible Así que estamos Bueno Con ustedes El próximo Martes ¿Cierto? Aquí En AM1020 Buen fin de semana Les saluda Horacio Dabull